La Secretaría de Movilidad y Transporte continúa realizando operativos permanentes para detectar a quienes trabajen de manera irregular. Se han intensificado los operativos específicos para detectar aplicaciones sin registro, como las que mencionaste, Edgar. En el mes de julio, tan solamente fueron sancionados y retirados de circulación 11 vehículos que circulaban en esta modalidad sin permiso y registro. Las plataformas que se encuentran debidamente registradas son Uber, Didi, Cabify y Nico. Las demás, como en Drive, hicieron una solicitud, pero no han podido acreditar ni los requisitos ni el número de unidades que deben de circular.